Los invito a conocer un poco más de nuestra historia de la zona de Xicaltepec, San Rafael, en una nueva serie televisiva, la retrospectiva se llamada Remembranzas de San Rafael, Xicaltepec. Todos los lunes a las 7 de la noche en Canal 3, no te lo pierdes. Música Has comentado un poquito más sobre la historia, más sobre lo que en verdad con documentación tienes y está haciendo el cambio, la transformación de la leyenda negra ahora a lo que es hoy en día. Te comentaba, Xicaltepec es hermoso. ¿Qué nos comentas de la gente de Xicaltepec? ¿Qué podrás todavía encontrar? Es que en Xicaltepec se encuentran las casas más antiguas, digamos con la orilla del río aquí, el ojite mentidero, Naotla también tiene muchas, pero en Xicaltepec es el punto a donde llegaron los primeros colonos de esta compañía franco-mexicana y es una historia muy larga, porque Genoa había creado antes una otra compañía agrícola, digamos, pero en el estado de Durango, antes, en 1828, pero era un sistema de organización con accionistas mexicanos, bastante ricos, que financiaban la instalación de los colonos y así tenían una explotación agrícola, colectiva y solamente normalmente después de un tiempo, unos casi diez años, podían lograr un pedazo propio. Es eso que se va a hacer también, se va a proyectar la compañía, el estatuto en Xicaltepec. Y Genoa, que era un señor de mucho temperamiento, se puso en contra de los de Durango y entonces fracasó la primera compañía. El primer intento de traer esa nueva cultura, esa nueva enseñanza a los mexicanos, fracasa. ¿Y cómo llega aquí? Y entonces en 1830 llega Veracruz, porque el clima, la fertilidad de la tierra le parece un poco más adaptada, digamos, a tal vez un proyecto de desarrollo bastante rápido. Y sabes que había también, porque es un periodo de colonización, el país nuevo necesitaba desarrollar regiones poco cultivadas. Y entonces había antes de Xicaltepec, hubo una primera colonización francesa en el Istmo de Tehuantepec, en Coatzacoalcos, que es también un río que va a desembocar al mar, porque no había caminos casi. Los caminos reales, el camino real de los españoles, pero muy pocos caminos. Entonces ellos penetraban por ríos y después se instalaban un poco en lugares más protegidos del mar, digamos, de todo eso. Y entonces esta primera colonia fracasó en 1831. Y unos de los primeros colonos de Xicaltepec no vinieron directamente de Francia, pero llegaron rescatados, porque casi todos se fueron a otras partes de México y se regresaron a Francia. Y el tal llamado Yassin Dupieux y su hermano vino contratado por Gueno para preparar la venida de futuros colonos. Y entonces llega Gueno a Veracruz, y Veracruz que era el puerto mayor, máximo para la llegada, con en esta temporada Tampico también, después bajó, y él llega a Veracruz y había una enfermedad tropical que pegaba mucho a los europeos que no tenían defensas contra eso, llamada el vómito negro, la fiebre amarilla, que es un tipo de colera, y entonces se enfermó Gueno y le cuidó, le curó un otro francés, él que había hecho las guerras napoleónicas y como no había encontrado una oportunidad del tiempo de los Borbones, cuando se regresó de las guerras, se había salido a Nueva Orleans, a Luisiana, lo habían contratado con un médico del puerto de Nueva Orleans para encontrar un antídoto contra el vómito, y él había hecho una medicina, digamos, una preparación a base de la planta que se llama el guaco, bien conocida aquí. Aquí es conocidísima el guaco, contra veneno, contra víboras, víboras, alacranes, todo eso, ponzoños, todo animal ponzoñoso. Sí, sí, y entonces él como médico observó que el guaco es también válido, eficiente, contra el vómito negro, entonces hizo una primera preparación Nueva Orleans y después se enfermó de no sé qué otra enfermedad y vino a Veracruz. Y en Veracruz, el estado lo contrató igualmente y él perfeccionó su tratamiento y es así que salvó Gueno. Pero este señor que se llamaba Jean-Louis Chabert, Chabert, Chabert dicen aquí, había comprado antes de Gueno terrenos bastante amplios, los antiguos terrenos llamados Llanos de Almería, cerca de Naotla y hasta Casitas, todo eso, y otros en piedra grande rumbo a Misantla. Porque el estado de Veracruz vendía terrenos dichos baldíos a los extranjeros y entonces es él que aconsejó a Gueno venir, radicarse aquí para comprar el terreno de Xicaltepec, que era un terreno baldío, pero no era un terreno vacío, era una zona que fue muy poblada y sería bueno de hablar de eso con otra persona aquí que sabe mucho de eso. Una zona muy poblada antes de la colonización española, pero que se había casi despoblado, porque hubo, claro, matanzas de los españoles y después hubo las enfermedades, la viruela y todo eso. Y los indígenas, digamos, habían ido más al pie de la montaña, más hacia adentro, del lado de Misantla, y entonces había gente, claro, en Xicaltepec, pero poca comparado a la época antigua. Ajá, comparado a lo que se puede esperar al llegar a un lugar poblado. Había pocos individuos. Llegan los franceses y obviamente no llegan tanto como se lo pintan o como viene marcado en la historia. Obviamente no era 100% poblado, pero sí entraban en barco hasta el río. ¿Entraban en barco? Sí, 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 es que ellos venían hasta Veracruz, después desembarcaban, había una cuarentena, como se dice, para evitar la transmisión del virus. Propagación de enfermedades. Y después venían la mayor parte del tiempo en barco, era muy más fácil que por caminos del lado de la montaña de Tisutlanud, de la costa que era también muy, muy caliente. Y llegaban a la barra de Nautla, a la entrada del río y aquí acababan normalmente con lanchas, con… Chalanes. Sí, un poco, pero el río era más hondo en la época. Guau, es impresionante el ver todo eso. Nos trajiste unas fotos para compartir con toda la población. Platícanos estas fotos de qué son. Entonces, son documentos variados de… Yo quería, por ejemplo, creo, no me acuerdo de todo lo que está, pero la primera… Es la casa nativa, digamos, de Etienne Bonaventure Guenot, Esteban Guenot, el fundador de Jicaltepec, en un pueblo que se llama Autrellegrés, que está cerca de Champlit, son nueve kilómetros más o menos de Champlit. Esto es en Francia. Es en Francia. Ok. Esteban Guenot, el fundador, nació en esta casa. Gracias. Para decirte que no era un pobre, era un señor, era un hijo de campesinos ricos de la zona, que tenían muchas propiedades, bastantes propiedades, del lado del papá. Ok. Pero del lado de la mamá, te quería contar que hay una tradición ya de emigración, un siglo antes de… casi un siglo antes de Jicaltepec. Fueron hasta Santo Domingo, donde la familia Michel y Rocher, del lado de la mamá de Guenot, tenía una plantación con esclavos y todo eso. Y tenemos una carta de la mamá de Guenot de 1783 a su primo, a un primo de ella, que dice, pobre primo, yo me voy a una isla horrorosa, nunca me voy a regresar. Te digo adiós para la vida y no sé qué. Y no ocurrió así. No ocurrió. Ella se quedó con su hermano, que era el gerente de la plantación tres años. Y en 1786 se regresó a la zona. A la casa. Hice caso en la segunda boda del papá de Guenot y el papá tenía esta casa. Y la segunda es una vista, un postal antiguo del colegio de Gré, que era la ciudad cerca de Utrelegré, digamos sería como Misantla, cerca de Jicaltepec. De hecho tiene como que alguna parecido a lugares que se ven en Misantla, ¿verdad? ¿Le debieron haber traído esas ideas o cómo sería? Creo que en Misantla es más una arquitectura de españoles, las casas antiguas con arcos y hay casas también tipo francesas en Misantla, pero aquí es el colegio de jesuitas. Es el colegio de jesuitas. De Utrelegré, donde Guenot fue estudiante. Estudiante, sí. El descendiente de él tiene su curso de filosofía, porque en la época la filosofía era muy más amplia que ahora. Lo máximo. Había la metafísica, la moral, la física y hasta historia. Y entonces es un curso en latín, podemos tal vez enseñar la tercera. A ver, vamos a ver la tercera foto. Ajá, que es como una de las portadas escritas de la mano de Guenot. Es su letra y ves, apéndix ad logicam, que es en latín. Y no sé si se ve, si se puede leer la fecha, que es año 1812. Él tenía apenas 20 años y acababa el curso, sabía latín, conocía de griego y todo eso. Era muy culto entonces. Muy culto. Y los jesuitas como profesores, yo pienso, lo prepararon a esta mente católica, claro, de beneficencia y de enseñanza. Porque Guenot cuando fracasaba en sus proyectos siempre fue profesor, profesor de francés para enseñar cómo hablar fácilmente el idioma. Y tenemos, no sé si será la siguiente. Ya regresamos. Pedo en tu sesión. 25 kilómetros. ¡Gracias!